¿Será aquí? ¿Buenas? Amigo, amigo, disculpa. ¿Conoces esta dirección? Sí, es al frente. Ah, es que está borroso. Ahí vive la señorita Yuli Flores, ¿verdad? ¿Yuli Flores? Sí. Sí, claro. Bueno, si me dices quién las manda, te puedo ayudar. Aquí solo dice Benjamín. ¿Para quién dijiste que eran las flores? Señorita Yuli Flores. Ah, mira, es que te cuento. Hay dos Yuli Flores. Una está en esa casa y una vive en esta de acá al frente. ¿Quién dices que las manda? Aquí solo dice Benjamín. ¿Benjamín? Claro, el ex de mi hermana. ¿Qué tal? Su me hizo. ¿Cómo está? ¿Por qué no me las deja a mí? Y no la llama, así no arruina la sorpresa. Me las da a mí, yo las llevo a su cuarto y se sorprende. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Más bonito. Sí. Más romántico, ¿no? Está bien. Todo se da por el amor. Todo se da por el amor, claro. ¿Me firma el cargo? Sí. A ver. Ahí está. Muchas gracias, señor... Muchas gracias a ti. ¿Julio Flores? Sí, sí, hermano de Yuli. Más bien, no le quito más tiempo. Cuídese mucho, ese Benjamín queriendo reconquistar a mi hermana. Hasta luego. Hasta luego, cuídese. Así que Benjamín, ¿no? Yo conozco a los de tu calaña. Ay, pero qué lindas flores. Permítame que lo ayude. ¿Qué dice aquí? Con todo mi cariño, Benja. Vaya, se nota que es un hombre cariñoso. No sé, para mí que algo no me cuadra de Benjamín. Él solo quiere una cosa. Ay, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Quizá, y esa cosa no es tan mala. Vamos, déle una oportunidad. Libérese. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, nunca cambiaré. Vamos. Claudio, esas flores no son para mí, son para Yuli. Ah, ¿no? Y bueno, y si son para ella, ¿qué hacen aquí? Las intercepté. Las intercepté porque... Para mí que Benjamín solo tiene malas intenciones. Bueno, quizá Yuli también tiene malas intenciones. Yuli no es así, ¿ok? Las voy a poner en agua. Por favor, bajes el pantalón. Dolores, pensé que ya no venías. Pregúntale a tu amiguita La Pituca. ¿Quién? Alesia Montalbán. Nos envistió en su carro. ¿Qué? ¿La señorita Alesia? Imposible. No, tal como lo oyes. Tu querida señorita Alesia es un peligro al volante. Se llevó a la mototaxi de encuentro. ¿Qué? ¿Y cómo es mi primo? Está bien, Jimmy está bien. Y menos mal, a mí tampoco no me pasó nada. Pero la mototaxi sí está en el taller y la tienen que enderezar y arreglar. Bueno, sí, la señorita Alesia maneja un poquito mal. ¿Un poquito mal? Pésimo. Casi nos mata. Además, es una malcriada. No, no, nada que ver. La señorita le decía muy buena gente. Señorita, ¿tengo frío? Por favor. Es una Pituca engreída. Ella y su enamorado son unos prepotentes. A ver, a ver. ¿Enamorado? ¿Tan rápido si consiguió a alguien más? ¿Cómo era? Churro, con los brazos gorditos. El joven Remo. Pobrecito mi primo. ¿Pobrecito? No. Qué bien que se libró de esa amargada. Yo sí lo voy a tratar bonito. Ay, si no alucino. ¿Aló? Hola, Yuli. ¿Te gustaron las flores? Hola, Benjamín. ¿Qué flores? ¿No las recibiste? Las envié para que llegaran justo antes de que salieras a trabajar. No, no, no me llegó nada. Pero no te preocupes y no vayas a enviar nada al trabajo. Ah, qué pena. Quería sorprenderte con un lindo detalle. Ni modo, que tengas un lindo día. Bueno... El detalle es lo que importa, ¿no? Chao. Solamente somos amigos. Tú pensarás eso, pero yo no creo que él piense lo mismo. Bueno. ¡Bienvenida! ¡Ay, ya! ¡Au! No llegaron mis flores. Qué pésimo servicio. Ahora me van a escuchar. Aló, florería Mi Pistilo. Sí, bueno, déjeme decirles que tienen un pésimo servicio. Ah, yo los voy a afunear en las redes. Ustedes no saben con quién se han metido. Los voy a hundir. Ahora, ¿qué hago? Bueno, igual estoy quedando mal con Yuli, ¿no? Tengo que enviarle algo. Florella no. Pero... Aló. Sí, ¿sorpresitas con amor? Sí, quiero enviarle un detalle bonito a una chica muy especial. ¿Qué me recomiendan? Eso está perfecto. Eso, eso, eso. Sí. Si puedes bajarme un poco el ventón. Ahí está. Eso. Juega un poco con tu pelo. Perfecto. Dame dos segundos que... Voy a mover esta luz. Que está de acá. Para este lado. Dame dos segundos que vengo, ¿sí? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿A quién buscas? Tengo un paquete para la señorita Yuli Flores. Yuli Flores, fíjese que justo ha salido, sí. Pero déjamelo, yo me encargo. Ah, bueno. ¿Me firmas el cargo aquí, por favor? A ver. Perdón, disculpa. Perfecto. Ah, Julio Flores, tu hermano, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Ahora voy a tomarte una foto. Listo. Gracias. Se lo entrega, por favor. Cuídense. La llave no funciona. Voy a tener que entrar por la bodega. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Pensé que nunca se iba a ir. ¿Qué se te ofrece, muchachos? Don Gil, ¿cómo estás? No, nada. Solo pasaba por aquí. Nada más. ¿Y qué haces con ese bonito globo con un osito adentro? No, lo encontré por ahí. Hasta luego, don Gil. Cuídense. Seguro que estaba esperando a una chica para regalarle ese peluchín. Don Gil casi me descubre. Menos mal se olvida las cosas. ¿Qué hace el vampirín con un peluche? Prefiero no pinar, copay. Ay, así son los jóvenes ahora. Oye, regresando al tema de Jimmy y Alicia, yo siempre sospeché que podían terminar. No, tú sabes las diferencias sociales, ¿no? Pero lo de Joel y Pati no tiene sentido. Y todavía porque a la tía chavacana no le gustó mi sobrino. Nada que ver, compadre. Nada que ver, hermano. Ay, qué lindo. Ah, Jomela, qué lindo. Es que la fuerza es poderosa en él. Luke Skywalker, yo soy tu padre. Ay, qué lindo. ¿Para quién es eso? Para nadie. Vamos, Cris, cuéntanos quién es la Fortunada. No, de verdad, es para nadie. Yo solamente intercepté este rival. Una torrante que no deja de mandarle regalitos a Yuli para engatusarla. ¿A Yuli? ¿Para engatusarla? Sí, tiene malas intenciones. Ah, claro, y como tú eres su amigo, la quieres proteger, ¿no? Exactamente, Maca, tú sí me entiendes. No, no te entiendo. Lo que yo creo es que te estás metiendo en un lugar que no te corresponde. Vas a terminar mal parado. Pienso exactamente igual que Maca. Mira, así... Que se enamore, que sea feliz. Si tuviera buenas intenciones, normal. Sí, lo acepto y la apoyo. Pero ese no es el caso. ¿Tú cómo sabes eso, Cris? Solamente lo sé, ¿ya? Basta con verle la cara. ¿Y si a ella le gusta? Van a ver que tengo razón, ¿ya? Hasta luego. ¿Qué tanto con Yuli? ¿Por qué no la deja en paz y la deja ser feliz? No sé. Oye, gatito. Me tengo que ir. Escúchame, está triste. Bueno, me voy. Eres un campeón. Eres un campeón. Chao. Chao, Mike. Chao. ¿Yo sabía? Me ibas a gustar. Ay, ojalá se quede. Total, es un gatito, ¿no? Gatito, hermoso gatito. Y tiqui, tiqui. Y tiqui, 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 ¡Gracias!